Todos están los libros Todos están los libros Pero seguro que su nombre como mínimo les suena y que a muchos de ustedes les suenan también de oídas o de leídas algunas de sus obras Se trata de Raymond Panikar, barcelonés con 81 años en las alforjas de su biografía según el cómputo hindú 80 en cambio según el cómputo romano, esto nos lo explicará él dentro de unos instantes Es mestizo, hijo de padre hindú y de madre catalana, hermano mayor de otro pensador ilustre, Salvador Panikar Físico, químico, filósofo, teólogo, profesor, escritor, sacerdote Y sobre todo al lado y por encima de esos títulos y calificativos que no son de peso, sabio O por lo menos hombre que desde su adolescencia, quizá desde su infancia también nos lo aclarará él Ha seguido el camino real y ha corrido la fastuosa aventura de la sabiduría Lo repito, de la sabiduría Nadie confunda esta con la ciencia, la tecnología, la cultura, la información o el conocimiento Son cosas bien distintas ¿Dónde está la diferencia, Raymond? La primera sería en la palabra Si tú no encuentras las cosas sabrosas Si prescindimos del gusto y del cuerpo y de la belleza y del sentimiento No puede haber sabiduría Si lo reducimos todo a un conocimiento abstracto O solamente una cosa que te toca la cabeza y te deja el corazón frío No puede haber sabiduría Si no se encuentran cosas sabrosas Que es lo que la palabra indica O sea que la sabiduría es lo más complejo y al mismo tiempo paradójicamente lo más simple ¿Es lo que los chamanes llaman el camino del corazón? ¿En cuanto camino? Sí Lo que pasa es que el camino del corazón, si no se anda, no es camino Ya estamos de nuevo en las abstracciones, en los conceptos El camino, pues el camino sin caminar y sin caminante y sin camino no es camino Entonces es sabiduría Por eso la sabiduría no puede extraerse, no puede ser una cosa así completamente etérea O un concepto de sabiduría Y si es real, como todo lo real, es inefable Porque si se puede ya catalogar y explicar una otra cosa, aquello es más importante que lo que tú explicas Invitación a la sabiduría se llama precisamente esta obra Que apareció en lengua catalana con el sello de la editorial Proa Hace aproximadamente un año y que muy recientemente ha vuelto a asomarse a los escaparates Esta vez en castellano, editada por Spasacalpe No es por otra parte la única obra de Raymond Panicard que en estos días reclama nuestra atención También acaban de aparecer la Trinidad, una experiencia humana primordial En catalán la ha publicado en Puries y en castellano lo ha hecho Siruela E iconos del misterio, la experiencia de Dios Publica esta última obra, edición 62 en catalán y península en castellano Tenemos también aquí el silencio del Buda Que apareció bajo los auspicios de Siruela en octubre del 96 Y este título ya clásico, el Cristo desconocido del hinduismo Un encuentro entre Oriente y Occidente Que fue reeditado en 1994, casi 40 años después de su primera edición Lo publicó Grupo Libro en la colección Paraísos Perdidos Dirigida por Isidro Palacios Atrás quedan más de 40 libros de Raymond Panicard Algunos los tenemos también por aquí La experiencia filosófica de la India Editorial Trota Ecosofía para una espiritualidad de la tierra San Pablo Paz y desarrollo cultural, presencia social Decía... Desarme Decía... Ah, paz, ¿qué he dicho? Y desarme cultural ¿Y qué había dicho? Desarrollo Es un lapsus muy significativo Horror de horrores Claro, por eso me derrumpo Por supuesto, paz y desarme cultural Que a menudo el desarme es lo contrario del desarrollo Quizá podamos hablar de esto En fin, decía que 40 libros atrás Aparecidos en un sinfín de idiomas Cristianos y no cristianos Siete por lo menos que yo sepa Alguien ha dicho alguna vez Que el intelectual español Más conocido fuera de España Es precisamente este hombre Que en estos momentos está sentado delante de mí Raymond, parece como si quisieras Forzar los tiempos Publicar muchas páginas Decir con cierta urgencia Todo lo que aún no has dicho O matizar, apostillar Todo lo que ya habías dicho ¿Es así o este aluvión de libros recientes Obedece más a las leyes de la casualidad Que a las de la causalidad? Yo creo que obedece a las leyes del ritmo O sea, ni causalidad Ni casualidad Cuando uno es profesor Y lo ha sido durante 25 años No se puede repicar ahí la procesión Y si te quieres dedicar Verdaderamente a la enseñanza Tienes que consagrarte a ella Y no puedes mantener tu espíritu Entretenido Entretenido O distraído En un problema que te interesa mucho Pero que está al margen De lo que tú enseñas De manera que durante muchos años He podido publicar relativamente poco Casi todos estos libros Tienen una gestación En la India diríamos La gestación del elefante Que el elefante son dos años Que tiene el elefante madre Era de tantito En su seno Y en mí Han sido a veces décadas Y a veces incluso más Muchos de estos libros Surgen de una intuición Que luego Los avatares de la vida No te dejan dedicarte a ello Para acabarlo de pulir Porque si en una cosa Soy escrupuloso Y no me arrepiento Al revés Me arrepiento a veces De no haber sido Suficientemente escrupuloso Y severo conmigo mismo Es que mis libros Son fruto No de un capricho Ni de una intuición De algo que intento Que cristalice Lo más holoédricamente posible Y diamantino posible Y para eso Se necesita tiempo Estos libros Son todos De antiguos casi El Buda que has mencionado Lo escribió En el año 69 Lo que pasa es que Esto no se puede decir A los adoradores De la modernidad Cuando decir Ya pasea No sirve Pero del 69 Que el 70 Se publicó En la primera edición Que yo estaba en la India No pude revisar Y en consecuencia Está llena de Imperfecciones Por lo menos Y que luego Ha salido en 5 o 6 idiomas Y que finalmente Como cortesía Y como sentido de deber Pensé que Habiéndolo pensado Y redactado En castellano Aunque su primera Redacción fue en italiano Debido a la enciclopedia Del ateísmo Que me preguntaron Lo he vuelto Prácticamente A reescribir En esta última edición Que has mencionado El ciruelo ¿Y es cierto Que tienes material inédito Como para llenar Otros 40 volúmenes? Pues desgraciadamente Me da vergüenza De decirlo Pero desgraciadamente Sí Espero que no saldrán Quizás no haga falta Pero Están ahí Y no por una obsesión De escribir A mí escribir Me cuesta mucho Soy más En nombre de la palabra Muchas veces Que en nombre de la escritura Y la escritura mata De eso hablaremos Raimon Antes de meternos En los dibujos Y en los laberintos De tu vida Y de tu obra Una pequeña provocación Este libro Uno de los últimos Iconos del misterio Lleva una dedicatoria Que dice A los que no están Pendientes del televisor Y se supone Que en estos momentos Nos estamos diciendo A personas que sí Están pendientes del televisor Me gustaría que glosaras Un poco En primer lugar Puedes decir Para decirlo de una forma Cortés Que hay excepciones Que confirman la regla Y en consecuencia Yo no soy puritano Purista Fanático No digo que la televisión Sea mala Esta dedicatoria Está precisamente Dedicada Y muy seriamente Y lo pensé Aquellos Que Para enfrentarse Con la realidad Y con el misterio Y la realidad Es el misterio No necesitan Que le distraigan Ni con imágenes Ni con nada Y la palabra Pensada también Es Pendiente Que no se debe ver A televisión Nunca lo he dicho yo Pero estar pendiente De nada Si uno está pendiente De algo Ya no es independiente Y si uno no es independiente No es libre Y si uno no es libre No llega Al enrase Del ser humano Porque nosotros No somos solamente animales Muy sofisticados Que tienen un computer Mucho más desarrollado De los monos Yo Raimond Yo en más de una ocasión He dicho Abusando quizá De la paciencia Y de la benevolencia De los directivos De esta casa De televisión española He dicho que la filosofía De este programa De negro sobre blanco Es apague y lea ¿Te parece bien? Añadiéndole como coletilla Y luego Piense O medite No nos olvidemos Que el lector Era un título universitario El lector no es un señor Que coge un libro O un periodo que peor Y luego muy interesante Yo lo he ejercido En algunas ocasiones El ser lector Era un título universitario Y esto también Incluso un título eclesiástico Hay una ordenación Para ser lector Con la responsabilidad De que lees Aquello de lo cual tú Verdaderamente Tenderás Asimilas Y eres capaz De comunicar a los demás Si no Pues una máquina puede leer Un escándalo Otro puede hacer Pero no te enteras Es cierto que Tú No solo no ves televisión Sino que tampoco lees Periódicos Ni escuchas la radio ¿Y qué solo haces Para escuchar la voz De los que no tienen voz Y tomar de esa forma El pulso A la verdadera realidad? Pues sí No se lo siento Me da vergüenza De decirlo Confesarlo De vez en cuando leo Cuando fue de viaje De borros periódicos Para anotar algunas cosas Y luego también me entero Por revistas especializadas Pero en la urdimbre De tus libros En cambio Se percibe Que conoces Los problemas Los problemas de nuestro tiempo ¿Cómo llegan hasta ti? Si te digo por internet Jugando con las palabras Quiero decir que no por externet El internet es el cuerpo místico de Cristo O el cuerpo de Buda El internet es la comunicación Con la realidad No solamente conceptualmente Ni físicamente Sino de una forma Global y completa Tengo amigos No estoy separado del mundo Estar solo No se ve que estar aislado Es muy distinto La soledad Al aislamiento Y cuando habla A gente joven Así que Estos que dicen Que no creen nada O lo que sea Voy a dar una definición Fenomenológica Del misterio divino Dios Y lo puedes experimentar Tú mismo Es aquello Que rompiendo Tu aislamiento Respeta tu soledad Haz la prueba Y verás que Si hablamos tú y yo Ya no estamos aislados Pero ya no soy solo del todo Luis Racionero Raimond Amigo común Me dijo en cierta ocasión Que a su juicio Bill Gates era el anticristo Como yo no os voy A la caza de brujas Ni tengo Complejos Ni de perseguido Ni de perseguidor Comprendo Que desde el punto de vista De Racionero Este señor Pues Se parezca un poco Lo que pasa Que como tenemos Buscamos siempre Un chivo expiatorio Si es el anticristo No está solo Todos los que colaboran con él O son corresponsables con él O son Están pendientes Y piensan que Una serie de máquinas Les van a Liberar Libertar Y hacer felices De manera que Este anticristo No está solo Y entonces Uno se guardaría muy mucho De colocarle a San Benito A Paul De Bill Gates Y a nosotros Y a nosotros ya Porque le Excomuncamos Pensar que ya nos hemos Resarcido Yo te propongo Raymond Que hagamos este programa Programa doble Porque vamos a hacer dos Me parece Utilizando el talante El principio Que rige Las artes marciales orientales Aprovechar el impulso Del enemigo Ya que estamos En las vísceras Aprovechemos su impulso Bien Hace bastantes años El contrincante Más que el enemigo Hace bastantes años Raymond Panikkar Que ha vivido a fondo En Alemania En Italia En la India En Estados Unidos También en Madrid Y en Salamanca Y por supuesto En Barcelona Y en algún otro país Más o menos exótico Se refugió En una pequeña Localidad Barcelonesa Casi ya Gerundense Tabertet Agarrada con las uñas Del centenar Escaso de vecinos Que la puebla A las estribaciones Del prepirineo Catalán Perdida en el regazo De esas montañas Que a veces Son movidas por la fe Y van a Mahoma Y unida Por una carreterilla De mil vueltas Y revueltas A la ciudad de Y ahí O mejor dicho Aquí Porque hasta aquí Hemos venido Para charlar Con el sabio Edificó Raymond Panikkar Una especie de Asram De cenobio De ermita De vivienda franciscana En la que reside Cultivando el romero Y la pobreza Lejos del mundanal ruido Y dedicado ¿Dedicado a qué? ¿Cuál es tu vida aquí? Vivir ¿Te parece poco? ¿A qué hora te levantas? Depende Desgracemos Bueno desgraciadamente O afortunadamente Yo tengo necesidad De dormir poco Y lo aprovecho Pero en fin No tengo esta mentalidad Ahora ya De aprovechar el tiempo Que lo he tenido Mucho durante mi vida Pero vivir sí Vivir conscientemente Y vivir de verdad Tú decías antes Con la pantalla apagada Algo que también ha dicho Carlos Castaneda En las enseñanzas de Don Juan O mejor dicho Algo que Don Juan Le enseñó a Carlos Castaneda Y es que no tiene rutinas El sabio El místico El guerrero No puede tener rutinas Evidentemente Si la vida Y los momentos No son nuevos Cada instante Y cada minuto No se vive Desde el punto de vista Filosófico Yo estoy intentando Resucitar Una idea Que los escolásticos Que tienen mala prensa Pero que no eran tontos Habían apuntado Muy tímidamente Pero que está En contradicción directa Contra el dogmatismo De la ciencia La creación continua Si la creación No es continua En cada instante No es creación Y si la creación No es de la nada No es creación La inercia No sirve Para la creación Pensar que la creación Debe seguir leyes La ciencia Lo hace Macrocosmicamente O lo que sea Y entonces La vida es Sorpresa constante Novedad absoluta La creación Se va haciendo Y la discusión Que muestra Panatismo No tengo otra palabra Cultural De nuestra época Que puede haber Gente muy en serio Hay profesores de universidad Por todos lados Que defiendan Lo que unos llaman El creacionismo Y el otro es la evolución Los oyentes dirían Metabases Y salonguenos Es garbanzos Y pimientos No tiene nada que ver Si yo eres creador Es creador Ahora y siempre Si lo es No discuto ahora Si lo sea o no lo sea Pero pensad que la creación Ocurrió en Hilda Temple Y que luego Fue reposar Y que los buenos Van a decirle Señor Que has creado Que las cosas van mal Este sábado Donde demasiado Tenemos que intentar Despertar Deberto las reglas Es de una Naivité Por no decir cosas Más fuertes Que espanta El Subdesarrollo Cultural Al que Colectivamente Hemos llegado Y alguien Que sea un poco Más absurdo O lo que sea Puede decir Y debe decir Que el rey va Desnudo Y que esto no funciona Y luego lo vemos Por los rupados Etcétera Pero yo no quiero ser Nunca pesimista Esto que nos rodea Que nos arrope Que nos arropa Que nos viste Para que no vayamos Desnudos como el rey Es tu biblioteca ¿Toda ella O parte de ella? Esta es parte Porque yo he empezado Mi biblioteca Tres o cuatro veces Por los espolios Y las ideas De las pobrezas Malentendidas Etcétera Y tengo Todavía algún puñado De libros Espero que lleguen pronto No lo sé En otros continentes ¿Tú te relacionas Con la gente del pueblo? Sí Evidentemente Me relaciono Y vienen aquí Y yo estoy cinco días A la semana Si quieres ver mi vida Incomunicado Incomunicado Que el teléfono funciona Y gracias a Dios Tengo gente que me ayuda Y que pueden responder Y sábados y domingos Pues el despimporre Ya me lo acabo con que eso Relativamente incomunicado Raimon Porque tienes aquí Una sociedad Intercultural Que se llama Vivarium Cuya sede está Por ahí En una especie De arrepecho Debajo de estos jardines ¿Qué es esa sociedad? Esto Cuando yo vine aquí Muchos me decían No te subes al cerro Al pico de un cerro Y estés completamente aislado Intenta hacer algo Y yo dije Pues muy bien Una vez por al mes Abre open house Abre las puertas Pensando que vendrían Pues es una escena De personas Máximo De amigos Y podríamos hablar De algún tema Y yo podría hablar Quizá un poco más Que los demás Etcétera Esto se ha No sé si convertido O pervertido En un fenómeno Donde vienen 150 personas O más Y aquí estamos Y aquí estamos A dos horas De Barcelona Y dos horas De la otra Donde Hay los coloquios Y yo hablo Por una hora Se discute Por dos Que se hacen cortas Y cada uno Dice lo que le parece Y nadie dice tonterías O al menos Tengo la habilidad De compartir la tontería En una cosa interesante Porque no hay nunca Pregunta tonta Si se sabe entender Y esto Solo sabía muy bien Sócrates ¿No? Sí señor Y esto es Un poco Vivarium Que luego Esta misma mesa Aquí hay Un vivarium Academicum Que es un seminario Donde yo me pongo Las gafas de profesor Y allí somos Solamente Diez o nueve O once Donde Se hace La voz de seminario Estudiando algunos temas ¿Y estas reuniones Vienen solo Sesudos sabios De Allende Las montañas O viene gente del pueblo? Gente de todas partes Y vienen pues Desde amas de casa Hasta chicas Jóvenes Hasta profesores universitarios Hasta la gente De la cuarta edad Hasta Y muchos me dicen Bueno Tienen que filtrar un poco Y yo no me encuentro Con autoridad Ni con poder Ni con ganas De decir Bueno Si usted no Sabe algo No ve Está todo abierto En este Refugium No peccatorum Supongo que hay un rincón Para meditar Aunque la meditación Se ejerce desde el propio pecho Y no necesita De rincón alguno ¿No? Hay Este señor Hay un rincón Para meditar Arriba Escondido La tierra Dicen los chamanes Y decía también El mundo antiguo No nos pertenece Nosotros pertenecemos A la tierra Eso se siente De una forma muy vívida Aquí Rodeados por esta naturaleza Magnífica Y eso está presente también En este libro Ecosofía Para un espíritu De la actualidad De la tierra Que tú escribiste A raíz De una reunión De 300 personas Me parece Que hubo en Asís Exacto Que es la ecosofía Término Que no hay que confundir Dices tú Con la ecología La ecología Es business as usual Es con guantes Y una sonrisita Continuar explotando La tierra Continuar teniendo La misma relación Con la tierra Y los recursos Y las minas Y las cosas Y no ha cambiado Para nada Pero como sabemos Que la tierra Ya es limitada Pues no ha ensuciado Demasiado Que dura un par de siglos más Pero no mucho más Mil años más Si quieres Pero no mucho más Es exactamente lo mismo Que es La aplicación Del razonamiento Puro Descarnado Y sin corazón Logos Como la geología Que objetiviza Lo que debe estudiar Para Mejor rendimiento Para que saque más Para ganar más Y mejor Y Esto es un poco La criatura Pero gracias a esto Y debido a los resultados De los estudios ecológicos Que tienen toda mi simpatía Podemos hacer un paso más Adelante Y yo me apoyo Sobre esto De ninguna manera Lo critico Para decir El segundo paso Es un cambio De mentalidad Por nuestra parte Y de cosmovisión Ecosofía Es Genitivo Subjetivo Es La sabiduría No mi sabiduría De la tierra Cuando yo la estudio Geológicamente O lo que Entonces Los recursos El ozono El anidio carbónico Todo lo que usted quiera Pues que no da resultados Que no debemos ensuciar No Está muy bien Sí Trae más Es La sabiduría De la misma tierra Genitivo Subjetivo De la cual El hombre Es el portavoz Hay que unir No es que digo Que yo Que todo es vivo Evidentemente Pero Las piedras No hablo yo Si sé entender El lenguaje De las piedras Y los árboles Y los mares Y los terremotos Y los relámpagos Y ecosofía Sería El descubrir Lo que tú decías antes Que el nombre Más antiguo En la tradición judeo-cristiana De hombre Es Adán El terraqueo El terreno El vetrino El vetrino Como tú Pues quizás sí Me excusas Y me digo Que queda más natural Sin sol O con sol Es igual Pues Descubrir Esta conexión Intrínseca Entre El hombre Y la tierra Que el hombre No es Una Una excepción Pertenece A la tierra Y que la tierra Nos pertenece Y que nosotros Pertenecemos a ella Y que no se puede hacer Esta dicotomía Esta diversión División Entre Lo terreno Y lo humano Y hoy le diría Mucho más Pues sí Ni lo divino Pero esto sería Tiempo habrá A lo mejor Harina dentro del costal Tú además La ecosofía es Entonces Cambiar mi relación Con la tierra Ver la tierra Como parte de mi casa Como mi hábitat Eco Oikos Lo que significa la palabra Pero mi casa es Mi tercer cuerpo Las casas prefabricadas Es otro crimen De lesa cultura La casa se la debe fabricar Uno lentamente Viviéndola Yo tengo dos sobrinos Arquitectos A los cuales Les he aconsejado Y esto les da resultado ¿Tus sobrinos conocen Las leyes del Feng Shui? Me imagino No lo sé No lo sé Raimond Tú además de meditar Rezas Si me explicas la distinción De las palabras Sí Explícamela tú No Porque te iba a preguntar Que en qué idioma rezas Si es que rezas Si en latín En sánscrito O en ningún idioma No, yo no rezo No, yo no rezo Con Hombre, hay cosas preciosas Hay poesías Hay salmos Hay vedas Que es bonito Recitarlos Poniendo el corazón Y la cabeza Pero No creo que sea Lo más fundamental De todas maneras Ya que me acabas de preguntar Por la distinción Entre las palabras Te diré que una vez Me dijo alguien No recuerdo quién Que cuando meditamos Nosotros pretendemos Escuchar a Dios Y cuando rezamos Pretendemos que Dios Nos escuche Pues es muy exacto Yo Cualificaría O calificaría un poco Estas observaciones Pero evidentemente La meditación Es mucho más escucha Que hablar Y la contemplación Es mucho más Ver Con el tercer ojo Que escuchar Porque el silencio No se puede escuchar El silencio El silencio Porque ni se oye Ni habla Ni dice nada Raymond perdóname Pero no llega el silencio Sino la publicidad Y Por cierto Y antes de darle paso Me gustaría Conocer tu opinión Sobre ese Voluminoso inquilino De nuestro siglo Tan voluminoso Que las tres industrias Más fuertes Que hoy día Rigen El mundo Y así vamos En plan de Volumen Armamentos Turismo Y publicidad Y la publicidad Es el cultivo De la hipocresía Y de la mentira Pero si la gente Es feliz con ello Pues es un Te dan drogas Es una droga Pero si necesitas Una aspirina Pues yo no puedo decir Que no la tomes Si te hace falta Pero es bien triste Que para vender una cosa Tenga que camuflarla Hasta el punto De obligarme a ser hipócrita Porque si no Como hay otro Que es el consumismo Y es la competición Competitividad Es un eufemismo Para decir guerra Y esto Como tendría que decirlo Que hay guerra Hasta ahora lo has sabido Pues muy bien Yo no pienso Que el mundo Debe ser un paraíso Pero si pienso Que podría ser un poco mejor Lo dicho Una pausa Para la publicidad No nos dejen Seguimos hablando Con Raymond Panikar En negro sobre blanco Raymond Al principio del programa Yo dije que tenías 80 años Según el cómputo romano 81 y 81 Según el cómputo hindú ¿Podrías explicárnoslo? Si Según mi cómputo Tengo 6.000 ¿Esto es? Esto es Que llevo en mi En mi cuerpo Principalmente en mi espíritu En mis genes Si ustedes quieren O mis huesos O la materia Que me constituye 6.000 años De peso Y de experiencia Histórica de la humanidad Antes era prehistórica Un hombre Un hombre Que se llame Intelectual Que vive hoy día Conscientemente Y que sea víctima Del individualismo De pensar Que hace 80 o 100 años Él no existía Y que ahora Que él existe Es una cosa Que ha caído así Del cielo Y que no tiene Y que no tiene ninguna Raíz Con nada Si nuestras raíces No llegan Por lo menos Allí donde llega El ser histórico Que se demuestran Las palabras Mismas Las mismas palabras Son los documentos Humanos Más profundos De esta vinculación Del hombre Con sus antepasados Con la tradición Con lo anterior La mentalidad De nuevo O la mentalidad Que yo soy ahora Es incluso ridícula Para no calificarla De otra manera Si yo no intento En mí Recoger Aprender Y transformar Aprendiendo Y recogiendo Y aceptando Lo que yo he recibido De mis antepasados Porque lo despreciado Porque ahora Es ya los griegos O los sánscritos Eso ya es Pura arqueología O anticualla Esto lleva A una mentalidad Que el hombre mismo Se desenraiza Se excomulga De la comunidad De los humanos Por eso A mí O yo no uso Ninguna máquina Que mi vida Siga recibiendo Por las vueltas Que la Tierra Ha dado alrededor Del Sol Y ha dado ya Tantas lunas O tantas vueltas Es un cómputo Perfectamente Si te parece Raymond Digamos que según El cómputo Micro cósmico Tiene 6.000 años Según el cómputo Macro cósmico Vete tú a saber Pero según El romano 80 Y el hindú 81 La diferencia El hindú Intenta Poner Primero Que los 9 meses Dejo dicho Los 10 meses Y cualquier mujer Lo sabrá Son meses lunares Y la regla Que tienen las mujeres En fin Son 10 meses lunares Son 10 meses Y yo creo Que estaba ya también ahí Bueno Eso es un poderoso Argumento contra el aborto ¿Qué opinas De el aborto? Yo opino Que todo se puede No Poderoso argumento No lo es Porque podemos Manejar los argumentos En pro y en contra Un argumento sofista Como siempre Evidentemente Tú puedes Dice el refrán inglés Que el El demonio Puede citar la escritura Para sus fines Y con La escritura Hemos defendido La esclavitud La apartheid Etcétera Etcétera Creo Que se están De tal manera Exacerbando Los Los ánimos Y que Siendo un poco Lo mismo Somos más sensibles A lo que te puede hacer El ratero Porque te ha quitado Las 100 pesetas O las 1000 Del bolsillo Que lo que puede hacer Un señor Con una firma Un industrialista O un político En donde luego Cinco millones Y no exagero O los Un millón De muertos De hambre En Irak Porque el señor Adam Hussein No se muere de hambre Nosotros sí Y esto No cuenta Pues Si en el mundo actual Mueren 2500 personas Por acto De guerra Desde que empezó Desde que terminó La que tenía todavía La ironía De llamarla Segunda guerra mundial Como usted no hubiese empezado Calcule usted 2500 muertos En acción guerrera Todos los días Desde 1945 De los cuales En término medio El 80% Son civiles Si a esto le llamamos Civilización O le llamamos No lo queremos hablar Cuando hablamos del aborto Metámoslo todo Junto Y veamos un poco Lo que los ingleses Tienen Sensor proportion Un centro de las proporciones Sería A favor de la vida Evidentemente La menta El cumino Y el anís Detalles De la ley Que sería Que salvar Pero el amor La justicia La misericordia Es más importante Aprovechemos Todo lo que se habla Del aborto Para llegar A problemas No digo menos Pero más importante Sí Como cogemos El rabo Por las hojas Pues es una hoja Y muy bien Puede ser una cosa Pero no olvidemos Una cosa Te lo puede decir El ladín Ecco portet fare Pero tradúcelo Pero no omitir las otras Mucho más importantes Y si esto no sirve Para un cambio De vida Para una conversión radical Y no poner cataplasmas Aquí y allá Para que la cosa perdure Prolongando la agonía De un sistema Condenado a la muerte Entonces perfecto No me deja llevar A la casuística De una cosa u otra En plan de vista jurídico Pues se pueden decir Muchas razones En plan de contra Etcétera Cuando preparaba Esta entrevista Me he topado En un diccionario No voy a decir cuál Con una reseña Biográfica tuya Y dice Raimon Panikar Pensador indio Me he quedado un poco Sorprendido En primer lugar Porque creo que un pensador No es de ninguna parte No es ni indio Ni cristiano Ni musulmán Y el pensamiento No tiene patria Pero en cualquier caso Tú has estado siempre Un poco a caballo Entre lo indio Es verdad Y lo occidental ¿Eso no te ha producido Cierta esquizofrenia? Cuando me preguntan Y no he querido interrumpir De cuando me he llamado mestizo Si yo soy mitad indio Y mitad español Yo digo que no Yo soy 100% indio Y 100% español Porque tú no crees En el sincretismo Y no me creo Ni sincrético Ni esquizofrénico Y cuando hablo a teólogos Les diría ¿Cree usted que Cristo Es mitad hombre Permita a Dios? Pues no Es todo hombre Y todo Dios Pues yo intento Ser Esto Todo Que para esto Hace falta Una cierta temperatura espiritual Y que a veces no es fácil Evidentemente Pero si uno Llegado a estos 80 Y 81 años Después de preocuparse Toda su vida Pues para Integrar su persona Pues creo que lo puedo decir Yo me siento 100% indio Desde todos los puntos de vista Y 100% Español Y catalán Bueno si te parece Vamos a reposar rápidamente tu vida En esta segunda Ya ni siquiera la segunda parte Es casi casi el final De este primer programa Pero vayámonos precisamente a eso Al final A las postrimerías Y luego desandaremos el camino Hacia lo de hoy Y hacia lo de ayer 80 81 años ya Vivo sin vivir en mí Tan alta vida Espero que muera Porque no muero O bien Hay muerte Porque no viene Si llevas este alma mía De aqueste cuerpo mezquino Pues se te agradecería O bien Nada menos que por boca de Petrarca Un bel morir Tuta la vita Honora Muerte y vida Vida y muerte Anverso y reverso De una misma moneda ¿Cuál es? Valga La aparente Contradición Interminibus Tu vivencia Actual de la muerte Contemplada desde lo alto De la alta edad En primer lugar Yo no me encuentro Más cerca de la muerte Que un niño de 5 años La muerte es equidistante De todos los que llamamos mortales Caer la trampa De que la muerte Estaba más cerca de mí Y más lejos De un joven de 30 Pues es una falacia Uno Dos Yo lo decía A mí En el templo de Shiva Donde he vivido tantos años En los Gats En los Bordes En Benares En Benares En Benares Es uno de los tres ríos De tu vida Sí Pues Me decía el Babaji El Sadhu Que vivía en el templo Y que hacía todas Las puyas necesarias Pero usted me puede explicar Cómo estos Occidentales Bien vestidos Bien educados Que saben tanto Gurditos Y bien rellidos Pueden creer Que cuanto más viven Más cerca de la muerte Cuanto más vida Has vivido Más vida se ha acumulado No digo nada nuevo Sino que en muchas culturas La muerte se ha detrás Y cuanto más vives Más te acercas a la vida O como dicen los Vedas La vida no muere Lo que el hombre tiene miedo Es al dolor Y al sufrimiento Porque muchas veces La muerte viene con el sufrimiento Y a la muerte de los demás también Y a la muerte de los demás Pero a la muerte Muy bien Pero no porque tenga yo Tantos años o menos Mucho más o menos Es algo tan fantástico Que me hace a mí Y a todo el mundo Que piense un segundo Darme cuenta De la irrepetibilidad De cada instante Lo hace finito Y al hacerlo finito Lo hace acabado Porque se dice Ah, see you later Te veré luego Es que no me has visto Es que no me lo has dicho ¿Por qué tienes que esperar Una segunda ocasión Cuando existe la que vale? Ese es el iket nunc El carpe diem La sabiduría pagana Y también la sabiduría budista Y cristiana Y cristiana, cierto Hoy estás conmigo en el paraíso Hoy Raimon, yo llevo dos años Persiguiéndote Para hacer esta entrevista Y cuando inicié Esa persecución Me dijeron Que tú acababas de sufrir Una especie de infarto Que luego afortunadamente No llegó a mayores Y que no te molestara demasiado Porque en ese momento Tenías la salud Delicada Y yo efectivamente Bueno, pues Dejé de molestarte Y cuando me dijeron eso Inmediatamente Se me vino a la cabeza Una anécdota Que me habían contado A propósito de Krishnamurti Krishnamurti Que fue un hombre De vida ejemplar Como la tuya Que siempre se preocupó Por el Men sana Incorpore sano Cuando poco antes de morir Le comunicaron Que tenía cáncer de intestino Me parece Y efectivamente Murió poco tiempo después De eso Se preguntó a sí mismo ¿Qué he hecho mal? ¿En qué me he equivocado? ¿Tú te formulaste Esa misma pregunta? Pues yo conocí bastante A Krishnamurti Y me honró con su amistad No conocía esta anécdota Y a mí me pasó algo lo mismo Me pregunté Que por qué Yo que había controlado Tantas cosas Desde la próstata Hasta las cataratas Hasta la hernia Etcétera, etcétera Me había olvidado Del corazón Que es lo más importante Y me jugó Un pequeño Truco Que me sirvió mucho Para despertarme Y preguntarme a mí Que posiblemente Tenía parte de la responsabilidad Yo creo que somos 75% responsables De nuestra salud ¿Tú eres vegetariano? Sí y no No soy fanático Me gusta más ser vegetariano Que no serlo Pero como de todo ¿Y o es lino? Cuando hace falta también Habitualmente Una cosa muy mala Es el esclavo De tus vicios Que no sabe dejar de fumar Son las rutinas Pero peor es el esclavo De tus virtudes O sea que no Estábamos hablando De la muerte Y Occidente esconde la muerte Y en cambio En la India Por ejemplo La muerte se exhibe Evidentemente ¿Puede haber sabiduría En un pueblo Que finge que no se muere Que se avergüenza de la muerte Que la tapa Que la oculta Que no sabe vivir No sabe vivir Pero si vamos acelerándose Acelerándose cada vez más Pensando que así Huimos de nosotros mismos Y huimos de la muerte Hablábamos hace un momento Hablabas tú Del corazón Y a propósito del corazón Quiero preguntarte Por el sexo Tú has dicho Yo he leído Puesto en tu boca No sé ya dónde Que la castidad Es necesaria Para el crecimiento espiritual Pero que la castidad No debe entenderse Como abstención del sexo Sino como pureza del corazón Y no digo nada original Esto lo dicen todos los libros Y todas las tradiciones Evidentemente sí Amén Los hindúes Insisten mucho En que El hombre Que quiere convertirse En un hombre de conocimiento En un iniciado No debe hacer el amor O por lo menos No debe eyacular Porque cuando se pierde Lo que ellos llaman El bindú Que es el semen Se pierde La única energía De la que disponemos Porque solo hay una energía Que es lo que en el mundo occidental Se llamará líbido Y lo que en la India Se llama kundalini ¿Qué te parece eso? Yo diría sí y no De la misma manera Que hay Hay espiritualidades desencarnadas En Oriente y en Occidente Hay también Formas de vivir Que piensan Que lo espiritual puro Sin la corporeidad Es superior A la espiritualidad Que ha asumido E integrado La corporeidad Como esto es más difícil Pues a veces Cortamos por lo sano Y ni sexo ni nada Porque así resulta Que el espíritu Va por su cuenta Las poesías Que tú has citado Que no estoy de acuerdo Porque el cuerpo No es cuerpo de muerte No es cuerpo de vida Y cuando yo hablo En cristiano Digo yo creo En la resurrección Aquí y ahora Y la resurrección De la carne Y no solamente Del espíritu Pues creo que Es uno de los capítulos Más importantes Muy vírgenes Todavía Valga la metáfora Por estudiar Y por vivir Y por experimentar En el próximo milenio El sexo Sin Corazón y amor Eso es sin cabeza Y corazón Pues es Una actividad Más o menos Animal Pero Si con amor Solo es sentimentalismo Con corazón Solo es 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 cálculo Bueno La síntesis De los tres Creo que es necesaria Para la plenitud del hombre La muerte Nos lleva a esa ciudad La más antigua De la tierra Dicen Otros aseguran Que fue Jericó Me refiero a Benarés O a Varanasi En la cual tú pasaste Muchos años En un año junto al río Sí Yo vivía en un templo En la bohardilla De un templo de Shiva Hanuman Gat En un templo solito allí En Fueron años fantásticos De mi vida Evidentemente También viviste en la India En Misor O Maisor En Maisor es de un año Un lugar fantástico Una de las ciudades Más agradables Luminosas de la India Y estuve viviendo En un hostel de estudiantes Fantástica arquitectura De la dinastía De Joisala Y con esa ciudad Que yo no sé si has llegado a estar Que ahora se llama Jampi Que son las ruinas De lo que fue Villa Yanagar Ciudad que misteriosamente Se la tragó la tierra El cielo El fango A raíz de una derrota militar En 1565 Y que luego ha empezado a salir A partir de 1576 Durante cuatro siglos Esa ciudad no ha existido ¿Tú has estado allí? He estado allí Pero no he vivido allí He estado, la he visitado Hablando de ciudades En las que sí has vivido Vámonos un poquito A la Alemania Inmediatamente anterior a la guerra A la Alemania nazi A la Alemania de la ascensión Del nazismo ¿Qué ambiente había entonces en Alemania? Yo entré en Alemania Fui a estudiar allí ¿No? Yo fui a estudiar Porque el 36 Gracias al pasaporte británico De la Andacidad India Nos pudimos Toda la familia Salir de Barcelona En septiembre Yo entré en Alemania Y mi padre tenía Relaciones comerciales Industriales Con Alemania Y fui muy salido No podíamos poder vivir Sin saber ¿Qué pasaba? Entré en Alemania El mismo día En que Hitler Ocupaba La zona Derecha Del Rhin Izquierda Del Rhin Y vivió Tres años El alemán Enazi Y sería un largo Capítulo De explicar Porque Yo que no soy alemán Defiendo un poco Mucho de esas acusaciones Desde un punto de vista De como si allí Fuese todo el demonio Cuando olvidamos Otras cosas Iguales O peores El 38 Se destaparon las caretas Y aquella noche De la quema De sinagogas Etcétera Se vio Lo que Yo porque tenía un profesor Que me abría todos los ojos Ya lo vi desde el principio Y estábamos en contra Pero Es todo Un capítulo muy complejo Del cual Pienso Que hasta ahora No hemos tenido La cuanimidad suficiente Para verlo Con suficiente distancia Y perspectiva Evidentemente No defender a Hitler Pero tampoco buscaba Un chivo expiatorio Para excusa O cubierta De otras cosas Y repito Iguales O peores Muchos años después En 1950 Volviste a Alemania Habrías vuelto En otras ocasiones Claro Fuiste a la universidad De Friburgo Diste allí una conferencia Y el decano De esa universidad Max Müller Le habló de ti Y de tu conferencia Y de tus ideas A un pensador Muy controvertido Heidegger Entonces Heidegger Quiso conocerte Te conoció Y Lieber Aus dem ersten Blick Podría decir Lo que pasó Aquello que dicen Pues amor Al primer vistazo Pasó algo Que yo ahora Lo veo Después Era el profesor Heidegger Que estaba todavía Recluido No podía salir A su casa Prácticamente Y me preguntó Max Müller Con mucha reticencia Si yo tendría Algún inconveniente En ir a visitarle Que no me Ensuciaría Mi currículum Ir a visitar A un profesor Mira Heidegger Y yo dije Ninguna manera Sería muy honrado Por eso Que un pensador Es pensador Y Al cabo de dos minutos Estábamos ensarzados En la discusión Zursaja Que diría él En la cosa Que él olvidó Que era el profesor Heidegger Y yo Olvidé Que era un chico joven Bueno joven no tanto Pero fin Que no podía Ni para con arma En la cosa Y yo no hablaba A él como profesor O como Nada Estábamos Extasiados Discutiendo Precisamente Sobre si Dios Es el ser O si Dios Es un ser O el ser supremo Que el pobre Max Müller Estaba allí Diendo el señor Han perdido Lo vemos aquí Y desde entonces Le he visitado Y le he visto Pues muy a menudo Entonces yo hacía la naveta El péndulo entre Benares Y Estados Unidos Pasaba por Europa Le enviaba Una tarjeta postal Diciendo Yo paso esos días Por Alemania Y contado Venga tal día Y me daba un pequeño schnapp Siempre Y discutíamos De filosofía Y entonces Que estaba terminando La experiencia médica Fui un poco Ingenuo Porque yo que a veces Pensaba Le preguntarás alguna cosa Él me preguntaba A mí Me exprimía Por su interés enorme En conocer Que ya conocía Aunque me decía Que era muy grande La supanishad Y la ciencia médica Y si no tenía Dos dedos Porque lo estaba traduciendo Te exprimía Como yo te estoy exprimiendo Hoy a ti Pero agradablemente En ambos casos Vámonos a otra ciudad Y a otro personaje ilustre Roma Donde tú estabas Cursando estudios De teología Y Mircea Eliad Quizá el mayor historiador De las religiones De nuestro siglo Novelista Gran escritor Y tú te ibas con él Por lo visto A la estratoría A tomar pan Queso Y vino Y a charlar de filosofía O de teología La estratoría Era con Quereni Con Eliade No compartíamos el pan En esas estratorías Quereni es otro grande Pero hubo una grande relación Porque No sé si él veía en mí Una posible persona Que estaba Su mismo Longitud de onda Bueno, a mí me ha dicho Un pajarito Que él consideraba Que tú eras Su seguidor Pues al parecer sí O sí, decía El hombre que iba Que recibía el testigo De su labor Sí, que podía En el sentido De poder compaginar Que Mircea Eliad Ha sido Malentendido tantas veces Cuando él decía Que soy más un novelista Que un historiador De la religión La gente decía No es verdad Novelas son malas Pues no es verdad Novelas son buenas o malas Pero es que ser novelista Es ser poeta Es ver Una tercera dimensión De las cosas Y él la veía En toda la realidad Y Tuvo una vida Yo lo he conocido Incluso cuando Estaba mal En París Todavía Y luego el éxito De Chicago Que evidentemente Le permitió Muchas cosas Pero en cierta manera También le condicionó Y cuando a veces Vino Santa Bárbara A verme Bueno Y también Proclamamos una conferencia Yo vi Toda la La tensión En la que él sufría De encontrarse En un continente No digo sin contenido Como decía Ortega Sete Pero en un continente En donde él no podía Florecer con toda la fuerza Y Por eso Buscaba Estas Salidas Hacia lo esotérico Hacia lo Sin irnos de Roma Y con brevedad Y formulo esta pregunta Al sacerdote Católico Hay un personaje En el de Camerón De Boccaccio Me parece que era un cura Que aconseja a su sobrino Que creo que también era cura Que no fuese a Roma Porque si iba a Roma Perdería la fe Tú estuviste en Roma Roma Veruta Fe de perduta Sí Tú perdiste la fe Encontraste la fe Encontraste otro camino Perdiste otras cosas No, no Yo perd... En Roma Fueron tres años Muy... Un cuarto año Muy fecundos Y muy intensos En mi vida Yo fui incluso El único profesor No marxista En la Sapienza En la Universidad De Filosofía Que por ser indio O cosas así Pues los marxistas Me aceptaron Enseñar filosofía De la religión Roma es apasionante Desde... Ya hay tres Romas Por lo menos Solo tres Por lo menos Y comprendí además El ambiente romano Si se refiere Al ambiente vaticanista Que es problemas De lenguaje Cuando se interpreta Con categorías Anglosajonas Y peor Si son germánicas El lenguaje Incluso teológico Latino Es que no se entiende Cuando yo descubrí Y es una anécdota Muy corta Que me abrió los ojos Que Pío XII Un determinado Fis de Santo Tomás Fue el angélico Más decir Que Santo Tomás Doctor de la iglesia Esto es la verdad La seguridad Las cosas Y esto es seguro Y esto es nuestra doctrina Y tres semanas más tarde Fue los jesuitas De Fentera Suárez Que decía exactamente Lo contrario de Santo Tomás Pero que para El Pío XII Exactamente lo mismo Comprendí que no se trataba De lucubraciones Meramente Digamos Conceptuales De algo Que el genio italiano No sabe ver Y que los genios Que solamente son cartesianos O que son muy profundos En el orden del pensamiento No lo ven Hay que entender las cosas Y lo de la fe Claro Como yo disinco Entre fe y creencia A mí no me causó Ningún trauma Con más brevedad todavía Este programa Se emite en tiempo De Navidad Y me gustaría conocer Cuál es a tu juicio El verdadero significado El verdadero espíritu De la Navidad Y cómo se concilia Si es que puede conciliarse Ese espíritu Con el frenesí profano Y de consumo Que en estos momentos Caracteriza a las Navidades A la segunda parte De la pregunta No No se compagina A la primera La palabra Navidad significa Nacimiento Nacimiento de Dios En ti De Dios en el mundo De Dios en la historia Dios en cada uno Simbolizado por el nacimiento De Dios En la persona de Jesús O sea que No es una cosa Puntual única Es el nacimiento A la divinidad Y el nacimiento De la divinidad En la historia En el hombre En el mundo Es un fenómeno cósmico Y es Como dice incluso La liturgia latina Nueva natividad Nueva natividad Nuevo nacimiento Si yo no nazco Dios no nace en mí Sin citar ahora Maestro Eckhart Pues no hay Navidad Entonces lo que hay Es el consumismo De aprovechar la ocasión Para comprar más cosas Raimon ya no es la publicidad Lo que se nos echa encima Sino el punto final del programa Tenemos el tiempo justo Y quizá ni eso Para que en cuanto autor De esta invitación A la sabiduría Esboces una respuesta Si la hay E introduzco el condicional Porque en alguna parte Has dicho tú Que la mente humana No puede alcanzar No puede conocer La verdad Para que esboces una respuesta Decía A las tres preguntas Que lo abarcan todo A las tres preguntas Más antiguas Y seguramente Más importantes Formuladas por el hombre A las tres preguntas De siempre Que sin embargo En el marco De la ilustración Y de las consecuencias De la revolución francesa Casi nadie Se atreve A formular ahora Quienes somos A donde vamos De donde venimos Y yo lo refería a una Al somos Porque el somos Incluye El origen Y el fin Y quienes somos Somos La parte consciente Y libre De la realidad Está unida Intrínsecamente A lo cósmico Y a lo divino El hombre solo Es una fracción El dios solo Es otra fracción La tierra solo Es otra fracción Somos precisamente Esta conexión intrínseca Como núcleo Como centro Como sacerdote O mediador Si tú quieres Entre el cielo Y la tierra Para hablar con los chinos Y cuando tú te das cuenta De esto Te das cuenta De tu sitio En el cosmos Que no es Ni un habitante Ni una parte Indistinguible Sino que es La unicidad Que pertenece Sin citar a portágoras El hombre Medía de todas las cosas Entre Dios Y el cosmos Y la vida que tienta Con sus frescos racimos Y la muerte que espera Con sus fúnebres Ramos Y no saber A donde vamos Ni de donde venimos No hace falta Si es lo más divertido No saberlo A ti te gustaría saber Cuanto vas a morir De donde vienes Todas las cosas Somos más unidos Estamos más unidos En nuestra ignorancia Que en las pocas cosas Que sabemos Si no nos abrimos Al infinito Que es lo no limitado Lo que no tiene límites No vivimos vida humana Que no sabe correr El riesgo Y la novedad Intínseca y absoluta De todas las cosas Y de la vida Instantánea Por un momento Es que se le escapa La vida Cuentan de un sabio Y mucha luz Y mucha luz En el más allá Si lo hay Lo de hoy No ha sido un placer Ni tampoco Una simple lección Ha sido mucho más Mucho más para mí Y estoy casi seguro De que también lo ha sido Para las gentes De buena voluntad Que te han escuchado Raymond Paniker Namasté O Namaskar Dije al comienzo Del programa Y Namasté O Namaskar Repito ahora Juntando las manos Y no sin aclarar Para el que no lo sepa Que esas palabras Hindús Significan Saludo A la divinidad Que llevas dentro Que llevo dentro Que lleváis dentro Mi infinita gratitud A Raymond Paniker Hoy hemos hablado De su vida Y de sus opiniones Sobre algunos temas De nuestro tiempo La próxima semana Lo haremos de su obra Gracias también A cuantos han tenido La gentileza De ver negro Sobre blanco Volveremos dentro De siete días Buenas noches Todo lo real Es inefable Porque si se puede ya Catalogar y explicar En otra cosa Aquello es más importante Que lo que tú explicas Invitación a la sabiduría Se llama precisamente Esta obra Que apareció En lengua catalana Con el sello De la editorial Proa Hace aproximadamente Un año Y que muy recientemente Ha vuelto a asomarse A los escaparates Esta vez en castellano Editada por Espasa Calpe No es por otra parte No es por otra parte La única obra De Raymond Panikar Que en estos días Reclama nuestra atención También Acaban de aparecer La Trinidad Una experiencia Humana primordial En catalán La ha publicado En puries Y en castellano Lo ha hecho Siruela E iconos del misterio La experiencia de Dios Publica esta última obra Ediciones 62 En catalán Y península En castellano Tenemos también aquí El silencio del Buda Que apareció Bajo los auspicios De Siruela En octubre del 96 Y este título Ya clásico El Cristo desconocido Del hinduismo Un encuentro Entre oriente Y occidente Que fue reeditado En 1994 Casi 40 años Después De su primera edición Lo publicó Grupo Libro En la colección Paraísos Perdidos Dirigida por Isidro Palacios Atrás quedan Más de 40 libros De Raymond Panikar Algunos los tenemos También por aquí La experiencia filosófica De la India Editorial Trota Ecosofía Para una espiritualidad De la tierra San Pablo Paz y desarrollo Cultural Presencia social Decía Desarme Decía Ah, paz ¿Qué he dicho? Y desarme Cultural ¿Qué he dicho yo? Desarrollo Es un lapsus Muy significativo Horror Horror de horrores Claro Por eso me interrumpo Porque si no no va a día Por supuesto, paz y desarme cultural Que a menudo el desarme Es lo contrario del desarrollo Quizá podamos hablar de esto En fin Decía que 40 libros atrás Aparecidos en un sinfín de idiomas Cristianos y no cristianos Siete por lo menos Siete por lo menos Siete por lo menos que yo sepa Alguien ha dicho alguna vez Que el intelectual español Más conocido Fuera de España Es precisamente este hombre Que en estos momentos Está sentado delante de mí Raymond Parece como si quisiera Esforzar los tiempos Publicar muchas páginas Decir con cierta urgencia Todo lo que aún no has dicho O matizar Apostillar Todo lo que ya habías dicho ¿Es así o este aluvión De libros recientes Obedece más A las leyes de la casualidad Que a las de la causalidad? Yo creo que obedece A las leyes del ritmo O sea, ni causalidad Ni casualidad Cuando uno es profesor Y lo ha sido durante 25 años No se puede repicar Ahí en la procesión Y si te quieres dedicar Verdaderamente a la enseñanza Tienes que consagrarte a ella Y no puedes mantener Tu espíritu entretenido O distraído En un problema Que te interesa mucho Pero que está al margen De lo que tú enseñas De manera que Durante muchos años He podido publicar Relativamente poco Casi todos estos libros Tienen una gestación En la India diríamos La gestación del elefante Que el elefante son dos años Que tiene el elefante madre El elefantito en su seno Y en mí Han sido a veces décadas Y a veces incluso más Muchos de estos libros Surgen de una intuición Que luego los avatares Ha quedado al lado Y por encima De esos títulos Y calificativos Que lo son De peso Sabio O por lo menos Hombre Que desde su adolescencia Quizá Desde su infancia También Nos lo aclarará Él Ha seguido El camino real Y ha corrido La fastuosa aventura De la sabiduría Lo repito De la sabiduría Nadie confunda Esta Con la ciencia La tecnología La cultura La información O el conocimiento Son cosas bien distintas ¿Dónde está la diferencia Raimon? La primera sería En la palabra Si tú no encuentras Las cosas sabrosas Si prescindimos Del gusto Y del cuerpo Y de la belleza Y del sentimiento No puede haber sabiduría Si lo reducimos todo A un conocimiento abstracto O solamente una cosa Que te toca la cabeza Y te deja El corazón frío No puede haber sabiduría Si no se encuentras Cosas sabrosas Que es lo que La palabra indica O sea que la sabiduría Es lo más complejo Y al mismo tiempo Paradójicamente Lo más simple ¿Es lo que los chamanes Llaman el camino Del corazón? ¿En cuanto camino? Sí Lo que pasa Que el camino del corazón Si no se anda No es camino Ya estamos de nuevo En las abstracciones En los conceptos El camino Pues el camino Sin caminar Y sin caminante Y sin camino No es camino Entonces es sabiduría Por eso la sabiduría No puede extraerse No puede ser una cosa así Completamente etérea O un concepto de sabiduría Y si es real Como todo Todo está en los libros Todo está en los libros Todo, todo, todo está en los libros Todo está en los libros Todo, todo, todo está en los libros Todo está en los libros Namasté o Namaskar. Esa es la fórmula de saludo que se utiliza en la India y así saludo yo, he saludado en esta ocasión a todos ustedes y especialmente a la persona que hoy va a ocupar con C, no con K, los 50 minutos de este programa. Aquí lo tienen. No sé si conocen ya su rostro, su aspecto físico, su aire oriental, pero seguro que su nombre como mínimo les suena y que a muchos de ustedes les suenan también de oídas o de leídas algunas de sus obras. Se trata de Raymond Panikar, barcelonés con 81 años en las alforjas de su biografía, según el cómputo hindú, 80 en cambio según el cómputo romano, esto nos lo explicará él dentro de unos instantes, es mestizo, hijo de padre hindú y de madre catalana, hermano mayor de otro pensador ilustre, Salvador Panikar, físico, químico, filósofo, teólogo, profesor, escritor, sacerdote y sobre todo... ...de la vida no te dejan dedicarte a ello para acabarlo de pulir, porque si en una cosa soy escrupuloso y no me arrepiento, al revés, me arrepiento a veces de no haber sido suficientemente escrupuloso y severo conmigo mismo, es que mis libros son fruto no de un capricho ni de una intuición, de algo que intento que cristalice lo más holoédricamente posible y diamantino posible y para eso se necesita tiempo. Estos libros son todos de antiguos casi, el Buda que has mencionado lo escribió en el año 69, lo que pasa es que esto no se puede decir a los adoradores de la modernidad, entonces ya pasé, ya no sirve, pero del 69, que el 70 se publicó en la primera edición, que yo estaba en la India y no pude revisar, y en consecuencia está llena de imperfecciones por lo menos, y que luego ha salido en 5 o 6 idiomas, y que finalmente, como cortesía y como sentido de deber, pensé que habiéndolo pensado y redactado en castellano, aunque su primera redacción fue en italiano, debido a la enciclopedia del ateísmo que me preguntaron, lo he vuelto prácticamente a reescribir en esta última edición que has mencionado en Siruelo. ¿Y es cierto que tienes material inédito como para llenar otros 40 volúmenes? Pues desgraciadamente, me da vergüenza decirlo, pero desgraciadamente sí, espero que no saldrán, quizás no haga falta, pero están ahí, y no por una obsesión de escribir, a mí escribir me cuesta mucho, soy más el nombre de la palabra muchas veces que el nombre de la escritura, y la escritura mata.